Y quien ahora está dando esta nota es el conductor de Venga la Alegría, Ricardo Cázares, quien en las últimas semanas ha estado ausente de la emisión matutina, pues recordemos que les dimos a conocer que Ricardo se encuentra aislado en su casa, pues se contagió de COVID-19, como sus compañeros Brandon Peniche, Cristal Silva, Patricio Borghetti, El Capi Pérez, pero ellos ya se encuentran completamente recuperados, por lo que han vuelto a hacer su vida cotidiana e incluso asisten todos los días al matutino de TV Azteca. Pero a quien lamentablemente sí le pegó fuerte esta crisis es a Ricardo, quien hace unos días causó todo un revuelo en redes sociales, después de que posteó una fotografía donde se le puede ver conectado a un tanque de oxígeno. Y aunque Cázares se había mantenido bastante callado tras esta dura enfermedad que se encuentra enfrentando, por fin decidió dar a conocer su estado de salud. Y lo hizo por medio de su cuenta oficial de Instagram. Gracias, gracias, gracias por todos los mensajes, por todo el cariño. Muchos de ustedes me han preguntado por mi salud, por la de Sol Madrigal. Nos pegó fuerte el coronavirus. A mí más. Escribo esto para decirte que esto es de verdad y que a cualquiera le puede dar muy fuerte. Quiero decirte que es más fácil ponerte el tapabocas que ponerte el oxígeno, que es más fácil mantener una sana distancia que estar pegado al tanque. Igual que tú, creo en salir a trabajar y levantar a nuestro México, que está sufriendo esto también. Pero quiero decirte que dependemos el uno del otro de estar mejor. Las medidas de prevención las tenemos que tomar todos todo el tiempo. Sé que hay gente que le está pasando peor que nosotros. Para todos ellos un abrazo solidario y cariñoso. Hoy cumplo 21 días con el virus. Y sé que me faltan varios más, pero gracias a Sol, mi médico, familia, vecinos, compañeros y amigos, la neumonía empezó a ceder. No quiero atención por este posteo, pero sí quiero decirte que un par de noches me moría de miedo. Que la vi cerca y por eso te seguiré repitiendo, cuídate todo el tiempo. No hay necesidad de tomar riesgos. Una y mil veces más, gracias. El coronavirus me dejó por momentos los pulmones vacíos, pero todos sus mensajes me llenaron el corazón. Ante estas palabras del conductor son sus fieles seguidores quienes le desean lo mejor y que pronto se recupere, pues incluso le expresan que ya lo extrañan ver todas las mañanas en el matutino. Venga la alegría. Ya contamos con nuestro sitio web. Visite el alborotodelosfamosos.com Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.